El 30 de noviembre exactamente, del año 72, se puso una película que seguramente a algunos de los que estáis aquí os sonará que huesa y de historia. Estuvo dos semanas cuando lo normal en ese tiempo es que tuviera una semana. Estuvo dos semanas como prueba del éxito que tuvo, en cierto modo. Y otras películas, por ejemplo, el 30 de noviembre del año 75, una película, una comedia italiana que me encanta, de Dino Risi, Perfume de Mujer, que sabéis que tenía dos versiones, la primera se puso en ese aspecto. También el 30 de noviembre del 78, Nunca en Horas de Clase, una película de José Antonio de la Luma, hizo el Torette y películas con delincuentes, rodando con delincuentes reales en muchos casos. Y otra que es la concentración, reivindicación del cine Rex, que pretende ser un altavoz y por la que yo le estoy muy agradecido al resto de compañeros con los que intento coincidir y acompañarles en la medida que tengo mis actividades profesionales. Pero sobre todo porque ponen lo mejor que puedo poner una persona y es su sentimiento, su pasión y sobre todo el trabajo, que me consta que le quitéis horas, todos vosotros, yo alguna que otra, pero sobre todo vosotros, a este tema de verificar el cine Rex e intentar que perdure, que el asiento poco cumplió 109 años, pues que perdure este edificio, el edificio a 109 años, con distintos nombres como sabéis y con una relación muy profunda y muy extensa con la Universidad de Murcia, por la que yo le estoy especialmente agradecido y por eso tengo una especial predilección por este cine, porque además de haber vivido muchos sueños en su pantalla, en su lente, en su lente, en su lenteado, porque no me voy a... Además de eso, lo hemos vivido durante... 4.000 películas son las que probablemente haya puesto el cine Rex para los murcianos en toda su historia, ya el programa que he hecho en todas sus programas. Bueno y sin mal, tengo a mi diestra, a Manuel Segura Verdú, uno de los periodistas, yo creo que de nuestros mejores periodistas, que tenemos un valor seguro, que lleva 40 años trabajando en distintos medios y que hoy nos va a hablar de los medios más diversos, ahora voy a ver si hacemos un pequeño repaso, y sigue al pie del cañón. Yo antes de ayer coincidí con él, coincidimos, como periodistas los dos, junto a Vicente Molina-Foix, que era miembro de un jurado, Vicente Molina-Foix, sabéis que era uno de los especialistas en cine mejores que tenemos en nuestro país. Tuve la suerte de que me prologara un libro de cine, en el que de alguna manera también se hablaba, en cierto modo, del cine Rex, y él me hizo un prólogo fantástico, y el otro día tuve la ocasión de darle las gracias. Bueno pues, Manolo y yo coincidimos en esa actividad que era la presentación de un premio literario, organizado por la Fundación Mediterránea de la Universidad de Murcia. Manolo, como digo, lleva 40 años trabajando en distintos medios, fundamentalmente en Televisión Española y en Radio Nacional de España. Creo que aprobaste, no sé si sacarme la chuleta porque me va, me va, bueno, aprobaste en los años 80, ¿no? Y desde entonces ha desempeñado muchos papeles incluidos, aparte de redactor y especializado en muchos de los momentos en cultura, ha sido incluso director del Centro Territorial de Radio y Televisión Española, cuando era todavía más joven, ¿sí? Ya más joven. Ahora, bueno, ha pasado por muchas radios, ha sido corresponsable en el ABC, en La Vanguardia, en diversos medios conocidos, y se ha cultivo en ese, se ha cultivo en todo suyo a lo largo de estos 40 años. Bueno, fundamentalmente lo que queremos en función de tu bagaje y de que me consta que tú eres un gran amante del cine, pues que nos hables de recuerdos tuyos de cuando ibas al cine o de qué es lo que te interesaba cuando lo hacías y qué tipo de películas te gustaban. En fin, lo que tú quieras.